Es un gran honor poder presentarte a los famosos ninjas La ciudad de marfil de Shintaro ¿Viste una criatura en tu habitación? Es que la criatura llevaba el collar de mi madre ¡Ya se los advertí a todos! Lo reconozco a alguien malvado Y él es alguien malvado Vamos chicos, es un rescate ¡Lo sacaremos de aquí! ¡Nuevo plan! ¡Borras! ¡Tolo hay una manera de resolverlo! ¡Un juicio por mí, no! ¡Vamos! ¿Estás demente? ¡No voy a pelear por Jay! ¿Te escondes detrás de los demás? ¿Como una niña? ¡Niña! ¡Se acabó! El hechicero Calavera pensó que te estaba enterrando Pero ¿y si lo que hizo fue acercarte más a la tierra? ¿A la fuente de tu poder elemental? ¡Vuelten a Chris Brinker! ¡Liñados! ¡Necesitamos la ayuda de todos! ¡Y con todos! ¡Me refiero a todos! ¡Que sus huesos tengan vida, Hasadur! ¡Revive a Chris Brinker! ¡Solo un maestro elemental rodeado de su elemento fue un grado!